Salieron primos, hermanos, no se pudieron casar ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo Da la vuelta y vamos ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, paloma, para subir a tu nido! ¡Dame la mano, paloma, paloma, para subir a tu nido! ¡Dito que me iba a meter! ¡Dame la mano, paloma, 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 paloma! ¡Dame la mano, paloma, 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 paloma a usted. Señora mi mona, mi mona, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡A usted! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!